En la puerta número 2 del terminal terrestre encontramos a Don Servio Granda. Él es funcionario municipal desde hace 35 años. Con su carisma y don de gente, se ha ganado el respeto y cariño de sus compañeros. Sin embargo, a pasar de los años, su salud se complicó. Él es diabético, hipertenso y sufrió hace poco de un derrame retinal. Ahora posee 98% de discapacidad visual. A más de ello, se somete constantemente a sesiones de diálisis. Ahora, con sus 65 años de edad, decidió solicitar la jubilación sin obtener resultados alentadores. Según informó otras cámaras, le estarían dando largas al asunto con la finalidad de que renuncie. Lo que dice, por ningún motivo le convendría y por eso continúa laborando con dificultades. Pero es constante, pues tiene una familia que depende de él. Don Servio dice que esperará la llegada de las nuevas autoridades municipales para realizar nuevamente su petición. Así como este, hay muchos casos. Ciudadanos que han ofrecido gran parte de su vida a una institución. Y que no pueden acogerse a la jubilación por diferentes circunstancias, muchas de ellas de carácter administrativo. Para Mundo Visión, Joana Chamba.